Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería y empapaba en llanto y ya juró que superaría Miles de luna pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se fuera a equivocar Los calcretos le mordían su ropa que su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amanecer Y el mazo enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor al mar Sola, sola en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían, le decían la loca del... Y una tarde de abril la intentaron trasladar al mar y coño Sola, sola en el muelle de San Blas Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás la separaron Sola, sola en el muelle de San Blas Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor al mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su espíritu 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 Sola, sola con su espíritu